Papi, respire, respire, no se vaya a morir. Hola, señor. Tranquilo, capitán. Venciste el gas, pero aún necesitas recuperarme. Estoy bien. ¿Es la cabeza? ¿Nausas? Siempre. Está bien. Me preocupaba que tu cara se fuera a derretir como a esos pobres bastardos. En mi opinión, sería una mejora. No, es que está mal, no sirve un poco de culo, güey. ¿Qué mierda hay en el gas? ¿Restos del programa de Barcov Sarin? Extraconcentrado, mucho más letal. Un poco contaminó toda el área. Se llevaron lo suficiente para matar a todo un país. Justo ahora, se encuentra en la zona de Farah. Debemos encontrarla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Toma, no sirve para un culo, güey. Eran armas químicas. Makarov tiene gas Sarin concentrado. ¿Lo aseguraste? Negativo. El capitán casi muere. ¿Dónde estás? Estoy aquí, Laswell. ¿Y los misiles? Rastré los misiles de Farah hasta unos búnkeres viejos. Construidos en la Guerra Fría. Conocemos esos búnkeres. También, Farah. ¿Por qué Connie necesita un silo para misiles? Exacto. Nos separaremos. Yo me reagruparé con Farah. Nos repartiremos por el complejo. Recuperemos esos misiles. Bien. Voy a Arklok para ver a un contacto que podría ayudarnos. ¿Pase militar de Castovia? ¿Cómo llegarás con vida? Con cuidado. Informaré cuando pueda. Nos vemos del otro lado. Buena casa, Bravo. Recibió a... Seiza Ghost. Estoy en el punto de reunión, estado. En objetivo, Charlie. Te toca al fan y lo va a Bravo. Copio. ¡Espera! Carajo, Farah. Mantente alerta, anciano. Rusia volvió a Utsikistán. Contratistas. Grupo Connie. Ayer trajeron un alijo de químicos desde el norte. Robaron mis misiles al ALBA. Todo a menos de 24 horas de que Vladimir Makarov escapara de la prisión. Actúa rápido. Lo sé. Quiere aprovechar el tiempo, ¿no crees? Vamos. Él lo dijo. Cada segundo cuenta. ¿Quién te envió los misiles? Compañía Shadow. La compañía Shadow no tiene tanto poder. Son mensajeros en chalecos tácticos. Son aliados. Y son los que atacaron a mis hombres. ¿Grabes fue quien lo hizo? Bueno, tenía órdenes, sí. ¿De quién? General Shepard. ¿Shepard envió esos misiles? Mis armas no te incumben. Son hombres muy peligrosos, Farah. Todos somos peligrosos, Capitán. Mira. Nunca quiero mentirte, pero no puedo contarte todo. A lo que llamas confidencial, les llamo secretos. Vuelven a atacar a mi país. Mi hermano nos atirdió. Esto podría ir mucho más allá de Urzikistán. Entonces, ayudémonos. Como siempre, espero que confíes en mí. No tienes que decirlo. Bien. Te veo en el otro lado. Estaciones. Bravo 6, Tilo. Tilo. Tilo lista. Copio. Dronen la estación. Pare y tú tienen el control. Afirmativo. Muchos rusos. Goli se trajo un ejército a Urzikistán. No veo ningún misil. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Veo un punto de entrada. 12, 13. Necesitas una tarjeta para entrar. 3, 14, 15, 16, 7, 18, 9, 20. Para ti, tiene razón. Eliminamos a un capitán en nuestro sector con una tarjeta. Tenía una boina roja. Entendido. Boina roja. Uy, no sé, güey, puta mano. Gente tan blanca. Boina roja. Ese es mi objetivo. Bien. Rastrealo y consigue su tarjeta. Úsala para abrir la puerta. ¿Y tú? Conozco otra entrada. Copio. Mantén contacto. Nos vemos dentro. Franco tirador en la torre. Tu disparo, tu decisión. Hs4, verga. Perfecto. Sin cobertura derecha. Aquí me los peló a todos. Uy, hay gente que tiene buenos chalecos, güey. Joder, puta, pero no se muere, eh. Mira esa mierda. Busquen el primer. Puede haber otra forma de entrar. Tumbe el chaleco, pero no es capaz de tirarlo, güey. No, 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 no. Me quedan 18 No hay gente que tiene muy buen chaleco Ya me calentaron Vamos metiéndole suave Vamos por el lado de la montaña El campo ocultará nuestro movimiento Bien, silencioso y violento ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No hay gente que tiene muy buen chaleco No hay gente que tiene muy buen chaleco No hay gente que tiene muy buen chaleco Seis a todas las unidades Ingresando, ingresando No hay gente que tiene muy buen chaleco 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 Se paró, se paró Se paró, se paró Menos 50 porque ya he matado un poco gente y 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 voy entrando, voy entrando edificio 1 y y y y no hay nada ha despejado todo 19 20 m No hay nada, tampoco. Vamos para el 3. Aquí, aquí se da algo, se da algo. Vivo al ca... Capitán Connie derribado. Tengo la tarjeta. Te copio. Calle un punto de infiltración. Te viva adentro. Hilo, fuera. Aliminamos a todos. Tengo la tarjeta. Tengo la tarjeta. No hay nada. tremendo. Bajando, infiltrándome. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? Silencio, silencio. ¡Papuntas! ¡Ve por ustedes, cabrones! ¡Ve por ustedes, cabrones de la... Quieto Tranquila, tranquila, relájese Relájese, muñeca Uy, me dieron durísimo Ay, hijo de puta, me dieron No, me pago por crecido Estás loca, hombre Vamos, 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 avancemos Vamos Voy detrás de ti Pue puta, aquí está bueno Aquí hay uno, aquí hay uno Ya lo vi Ya lo vi Revisa las esquinas Sigue presionando, tenemos que despejar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! Ay, ay, ay ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? Cabronazo, ¿dónde estás, cabronazo? Voy para arriba Voy para arriba Voy subiendo Tiende el pasillo ¡Vamos avanzando! ¡Ah! ¡Ah! La puta, se arraba ¡Vamos! ¡Aguén! ¡Ya en la posición! ¡Ah! ¡Despejado! ¡Cuidado! 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 Está cargando Lo veo, lo veo Capitán, ¿escuchaste eso? Están abriendo la puerta blindada Están intentando lanzar el misil Por aquí, tenemos que avanzar al siguiente piso ¿Podemos desactivar el lanzamiento con las computadoras? Negativo, tendré que usar la caja de control del misil ¿Qué onda? ¿Los dan algo? Puta, puta, gáchese ¿Ok? Ay, la puta, no toteó Ah, esta mierda ¿Cómo no va a totear ahí, hermano? ¿Podemos desactivar el lanzamiento con las computadoras? ¿Cómo no va a totear? Negativo, tendré que usar la caja de control del misil ¿Qué onda? ¿La puerta del cielo está al final de la pasarela? ¡Andalo! ¿Qué onda? Vamos a llegar al misil Yo podría desactivarlo Recargando, vamos avanzando La plataforma de lanzamiento está al otro lado de la puerta No se abre Yo la abriré, un momento A todas las estaciones, localizamos dos misiles Las ojivas tienen productos químicos Repito, los misiles tienen ojivas químicas Ay, puta, ahora esa mierda, cara Ay, puta, puta madre, me caí Voy, 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 voy Me caí, me caí Esperen que me caí Ya voy, ya voy Esperen, para, que me caí, hombre, discúlpeme ahí Andar mariqueando acá Eeeh, que cosa tan brava Listo Despejado El misil Están preparando el lanzamiento, capitán Cero seis, adelante Capitán, ¿me copias? Aquí seis Connie puso los químicos de Makarov en las ojivas Van a lanzarlas Mis misiles, mis banderas, mi país Quiere que el mundo piense que fuiste tú Si estos misiles se lanzan, así será Los químicos Este misil también los tiene Para Estos son tus misiles Debe haber una forma de desarmarlo Ahí está Ve a la caja de control Lo haremos juntos Voy Entré Listo Espera Ya es muy tarde Tendremos que dejarlo lanzar ¿Qué? Cerraremos la compuerta blindada y detonaremos Conteniendo los químicos en el búnker Sí Ve a la superficie Busca los controles de la compuerta y cierro la, capitán ¿Y tú dónde irás? Me posicionaré a detener el lanzamiento lo más que pueda Vente, ahora Bueno, mami, claro Tony, prepáremonos ¡Vente, ahí el lanzamiento! ¡Vente, ahí el lanzamiento! ¡Vente, ahí el lanzamiento! ¡Vente, ahí el lanzamiento! ¡Aaah! Estaba ahora ahí detrás mío ¿Tú dónde irás? Me posicionaré a detener el lanzamiento lo más que pueda ¡Vete! ¡Ahora! ¡Tony! ¡Repáremonos! ¡Prepáremonos! Detendré el lanzamiento tanto como... ¡La puta! ¡Toma! ¡Two minutos, dos minutos! el recargo no me di cuenta no jodas no otra vez voy a empezar voy 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 no 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 ¡Gracias! 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 ¡El enemigo de los enemigos! ¡El lanzamiento de misil es mi ubicación! ¡No puedo detenerlo! ¡Guapucha! ¡Pase a Arklop en Castovia! ¡No es bueno! ¡Loswell! ¡Guapucha! ¡Guapucha! ¡No marica! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Copiado! ¡Ve a la torre! ¡A los controles! Capitán, veo un helicóptero de Connie llegando a tu posición. ¡Están trayendo refuerzos! ¡Tienes que moverte! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Están trayendo! ¡Hacia la torre de control! ¡Ya vas! ¡Relájese mami! ¡Porque tú ya sabes quien! ¡Ah! En combates Estoy en combates intensos ¿Qué pasó con Fara? ¿Puedes oírme? Fuerte y claro, Capitán Detonación completa Misil neutralizado Químicos contenidos Copio Bravo ¿Situación? Llegamos tarde, Capitán Connie rodeó los controles ¿Qué significa? Dos misiles Fueron lanzados desde tu noroeste Eso cipeputa nos lleva por culo, hermano ¡No! ¡Kate! ¡No! ¡Se dice one, sir! ¡Se dice one, sir! ¡Kate! ¿Estás, güey? ¿Estás ahí? Aquí seis ¿Me copian? Tenemos dos misiles en camino A la base Arkloth Tienen ojivas químicas Si están ahí ¡Salgan ahora!